TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están bien este día? Gracias por venir con nosotros en lo que es TV GAPE y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy jueves 3 de diciembre y así que vamos a conocer las temperaturas tenemos que para la ciudad de Chihuahua estará bastante fresco el día de hoy con temperaturas mínimas de 0 grados centígrados, máximas de los 17 grados centígrados así que abríguese muy bien con un cielo parcialmente nublado y 0% de posibilidad de precipitación y para la paz estará bastante agradable mayormente soleado el día, temperaturas mínimas de 14 y máximas de los 28 grados centígrados al igual que para Culiacán con un cielo despejado temperaturas mínimas de 14 y máximas de los 29 grados centígrados con 0% de posibilidad de precipitación continuamos ahora con la parte norte de la República Mexicana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas estarán oscilando sus temperaturas mínimas de 7 y máximas de los 17 grados centígrados parcialmente nublado el día con 0% de posibilidad de precipitación al igual que para la ciudad de Victoria, Tamaulipas con un cielo parcialmente nublado temperaturas mínimas de 11 y máximas de los 21 grados centígrados nos trasladamos ahora para la parte céntrica de la República Mexicana en la capital de la Ciudad de México estarán sus temperaturas mínimas de 8 y máximas de los 23 grados centígrados fresquecita en la mañana con un cielo parcialmente nublado al igual que para Colima, temperaturas máximas de los 28 grados centígrados para Acapulco, Guerrero y Largo sus temperaturas mínimas de 23 y máximas de los 31 grados centígrados con 10% de posibilidad de precipitación un cielo parcialmente nublado continuamos ahora con el sur de la República Mexicana en Oaxaca estarán oscilando sus temperaturas máximas de 25 y mínimas de 11 grados centígrados parcialmente nublado el día con 20% de posibilidad de precipitación y para Cancún estará con tormentas dispersas así que tomen sus precauciones temperaturas mínimas de 21 y máximas de los 29 grados centígrados con 30% de posibilidad de precipitación y esto fue todo por el día de hoy no olviden dejar su comentario en nuestro blog que quede un excelente día yo soy su amiga Maril Escalante